El Instituto Electoral del Estado aprobó por unanimidad el agravio fundado en contra de Miguel Méndez Martínez, impidiendo ser observador electoral, ya que durante el periodo del 10 de mayo al 10 de junio, estuvo en calidad de un cargo de elección popular. En este caso se dice que no podrán ser observadores electorales quienes hayan sido candidatos, o sea, no dice quienes hayan sido candidatos el día de la jornada, o quienes hayan sido candidatos sometidos al escrutinio de la votación pública, dice quienes hayan sido candidatos. Y aquí suceden dos cosas, primero, al señor Miguel Méndez Martínez lo postula como candidato al Partido del Trabajo, y no solamente lo postula como candidato, sino que este Consejo General en el Acuerdo 56.13.